Canal 6 TV Lo que antes era una barranca en la cual pasaban aguas negras, ahora será un área de esparcimiento y recreación para niños, jóvenes y adultos con la creación del Parque Unión Antorchista en la colonia del mismo nombre, ubicada en Ixtapaluca. El parque será construido en un área de 6.180 metros cuadrados aproximadamente y una inversión de alrededor de 9.975.000 pesos. Se verán beneficiados 25.000 habitantes de esta zona de Ixtapaluca. Estamos aquí reunidos para reconocer el esfuerzo del trabajo realizado en nuestra colonia a través de grandes logros por nosotros, que el apoyo de los activistas en especial de aquellos que han hecho realidad nuestro sueño, de lo que hoy darán el banderazo de inicio de obra, esperando que continúen con este trabajo. Durante el banderazo de inicio de obra, el presidente municipal, Carlos Enrique Santos, mencionó que este parque viene a reafirmar el compromiso con las colonias populares y el cual ayudará a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Una obra que yo sé que por muchos años la han estado pidiendo y que nos costó rellenar la barranca. La barranca no es cubierta con tierra de la noche a la mañana. Han de tener con este proyecto del relleno de la barranca cerca de ocho años. Cerca de ocho años. El Parque Unión Antorchista contará con canchas de usos múltiples, de chumbre, juegos infantiles, ejercitadores, área administrativa, estacionamiento y caseta de vigilancia. Reportado para Canal 6, Martín Gorostiola.